Hola chicos y chicas de Youtube, como están todos, como están todas, espero que estén muy muy bien Estamos acá en otro video para el canal, en el cual les voy a enseñar como ven en titulo Un método de como ganar dinero en GTA V Online de una manera legal, de una manera fácil y muy rápida Pueden ganar millones, si amigos, ahora en el video lo vamos a ver con el transcurso del video Les voy a explicar muy bien como pueden hacer para ganar millones y que no se aburran, si Porque la verdad es muy divertido el método, así que espero que les guste a todos Así que nada amigos, recuerden que si les gusta el video me ayuda mucho dejando su like, su suscripción Y compartiendo el video amigos a sus amigos que quieren ser millonarios y no saben como Este canal les va a ayudar tanto a ustedes como a sus amigos que también quieren ser millonarios Y me ayuda muchísimo compartiendo el video o el canal, si Si no te gusta este método te dejo acá una tarjetita, igualmente más adelante Te dejo una tarjetita para que vayas a ver otro método si es que este no te parece del todo De todo divertido, que la verdad está super pero super bueno y lo recomiendo mucho Así que nada amigos, también me ayudan un montón quedándose hasta el final del video amigos Que en serio, en serio me ayudan un montón si se quedan hasta el final del video amigos En serio muchas gracias a todas las personas que se quedan hasta el final del video amigos Que me ayudan un montón, tanto como los que se suscriben, los que dejan su like, los que comparten el video amigos Pero también me ayudan un montón mirando hasta el final del video y también con sus comentarios positivos amigos Que son unos cracks todos Y ahora si vamos a pasar con los saludos Si vos querés un saludo en el próximo video Solamente comenta que querés un saludo y yo te lo voy a mandar en el próximo video amigos Así que nada, vamos a empezar con los saludos Primero un saludo para el Derek Putoamo Se llama así, así que un saludo para él Un saludo para Sebastián GMP Bueno, a ver, un saludo para XBHGrizzlyYT Un saludo para Bender2425 Si amigos Y nada, esos serían los saludos de ahora Espero que no me haya olvidado de ninguno Es que estoy leyendo acá Así que nada, igualmente Si ustedes quieren un saludo amigos Me comentan acá abajo Y yo les voy a mandar un saludo En el próximo video Si amigos Así que nada, muchas gracias a todas las personas que se suscriben Que dejan su like, que comparten el video Y que se quedan hasta el final Que me ayudan muchísimo amigos Si La verdad el canal está teniendo muchísimo apoyo Muchas gracias amigos Porque ya somos Ya somos 169 suscriptores al momento de grabar este video Muchísimas gracias amigos En serio son unos cracks Y también por los comentarios que ponen Que en serio amigos Son unos cracks por los comentarios que ponen Todo comentario es buena onda Muchas gracias amigos Y nada, me gusta que les ayude el contenido que subo Que es para eso Yo subo el contenido que subo Para ayudarlos a todos ustedes a ganar dinero Así que nada Ahora si, sin más nada que decir Vamos a empezar Primero que nada No necesitamos ningún requisito Si No necesitamos ningún requisito Con que seas nivel 1 ya lo puedes hacer Fíjense Ese Ese nivel 1 ya lo puedo hacer Así que nada Yo soy nivel 16 Igualmente lo puedo hacer Porque Se hace en el En el nivel 1 Ok amigos Bueno amigos Me puse en modo pasivo Si corte un cachito el video Porque me puse en modo pasivo Porque hay un hijo de puta Que está tirando misiles Acá afuera Y me hizo mierda el auto Pero no pasa nada Así que nada amigos Ahora si Vamos con esto No hace falta Ser ningún nivel específico Si Como que sea nivel 1 ya lo puedes hacer Si empezaste hoy lo puedes hacer Si empezaste hace un mes Hace dos meses Diez meses Un año Dos años Lo puedes hacer Igual amigos Esta no era la casa en la que estaba Miren ahí Está mi auto Todo hecho mierda Pero no pasa nada Así que nada ¿Qué más necesitamos? Nada Nada más Las plataformas que lo pueden hacer Son las mismas de siempre Menos PS3 y Xbox 360 Que no lo pueden hacer A este método Pero igualmente Si vos sos de esas plataformas Acá arriba te dejo Un Un método Si Les dejo un método acá Que les va a servir muchísimo También para esas personas Que son de esa plataforma Que les va a servir mucho Porque también paga muy bien Y la verdad Es súper súper bueno Y súper recomendable El método Así que Nada amigos Ahora si Las plataformas que lo pueden hacer Son PS5 Xbox Series X Creo que es Xbox One PS4 Y PC Si que es el caso Donde lo estoy haciendo yo En PC Pero En todas esas plataformas Lo pueden hacer Tranquilamente Así que Nada Ahora si Ahí está Un bombero Que no sé Por qué está tirando El matafuego Porque El auto ya está Sin fuego Pero bueno Que tenemos que hacer ahora Vamos a abrir el menú de pausa Vamos a ir a la parte de online Si amigos Vamos a la parte de online Esperamos a que cargue Obviamente Si tarda No pasa nada amigos Es normal que tarde Ahí está Vamos a ir a la parte de actividades Vamos a ir a jugar actividad Fíjense cuánto dinero tengo yo ahora Tengo en el banco 603 mil Y bueno amigos Perdón les hice un cortecito Es que justo entraron Estreo mis sobrinos Y no pasa nada Igual Ya está Por eso hice ese cortecito Porque si no después se escucha todo Y no me gusta que se escuche todo ¿Me entienden? Quiero que se enfoquen en ganar dinero Así que Nada amigos Vamos a ir a la parte de Uh Vinieron más bomberos Acá Pero no pasa nada Vamos a ir a la parte de online Vamos a ir a Crash por Rockstar Vamos a ir a la parte de Modo adversario Sí Porque hay muchas categorías acá Como arena guard Targa South Carreras acrobáticas Carreras partidas de muerte Capturas Último equipo en pie Todas estas Pero nosotros nos vamos a enfocar En la que dice Modo adversario Acá van a ver muchísimos Como Bombushka Bunker Ven a jugar Condenado Cruza la niña Todas esas Perdonen Ahí está Ahí está Ahora sí Bueno Todas esas Pero la que nosotros Vamos a elegir Va a ser la siguiente Sí Va a ser Motor Wars Pero ¿Cuál de todas? Porque Ya hablamos de dos En los anteriores videos Que Ya vimos como nos paga Y nos paga Bastante bien amigos Así que nos paga Muy muy bien Pero ¿Qué vamos a hacer ahora? Estuve haciendo La tercera Si Estuve haciendo La tercera Y me gustó El lugar En la que se hace Me pareció No más difícil Sino que Básicamente La misma dificultad Porque es lo mismo Igualmente La vamos a iniciar ahora Y bueno Si es el caso Que les aparece esto Que dice Alerta Modo adversario No se encuentra disponible Quiere continuar Ser el anfitrión Acá le vamos a dar Ser el anfitrión Es lo mejor Que hay Ser anfitrión De una actividad Aunque no tengamos Amigos para invitar Aunque no tengamos Amigos para invitar Ser anfitrión Es lo mejor Porque nosotros Vamos a configurar Ahora De la forma Que nos van a hacer Ganar más plata Si Bueno Esta actividad Me gustó Por el lugar Que se hace Está bastante buena Si me gusta Esta parte Del lugar Donde se hace La misión Espero que a ustedes También les guste Fíjense Yo no tengo Amigos Yo no invito A nadie Todavía no Configure Nada Y ya se unió Una persona Sin tener que Invitarlo Ok Así que Nada Acá lo que les recomiendo Hacer en la parte De ajustes Bueno amigos Ahora vamos a la parte De la configuración De la actividad Del método O del truco Para ganar Millones Así que Nada Acá en la parte De ajustes Van a ver Varias Configuraciones Como en este caso El número de equipos Se puede hacer De dos Tres O cuatro Lo que yo recomiendo Es hacer de dos equipos Para que nos paguen Muchísimo más Esto si lo quieren activar O no lo quieren activar Eso es a cuestión suya Yo le voy a poner que no Porque no tengo ganas De activarlo Pero No pasa nada Si ustedes quieren Hacer el equilibrio De equipos Lo hacen tranquilamente Ahora Les recomiendo Que caigan En mediodía Y soleado Para que vean bien Todo Porque de noche No se ve muy bien Así que no se los recomiendo Bueno En la parte De el primero en ganar Les recomiendo Que pongan dos rondas Una ronda No pongan Porque una ronda Van a ganar muy poco Así que pongan dos rondas Que es lo máximo La verdad Igualmente Las rondas Duran muy poco Así que Está súper súper bien Vamos a ir a la parte De confirmar ajustes Acá en matchmaking Les recomiendo Que lo pongan en abierto Y pongan En la parte de invitar O invitación automática Así que nada La actividad Puede variar el nombre Eso si Pero siempre va a ser La misma foto Ok amigos En mi caso A mi Desde mi pc Yo no se que idioma Lo tengo Porque lo descargué Al GTA Compré y lo descargué Pero Creo que No se como se llama Ahora ya les digo amigos Un suscriptor El otro día Bueno el otro día Hoy comentó Como se llama En este caso En la otra parte El idioma Porque a algunos No les salta Como Motor Wars Sino que les salta Con otro Con otro nombre Igual ahora Se los voy a decir Al nombre Ahí está amigos Fíjense Ya se unió Una persona Bueno Ahí ya se unió Una persona Que yo no conozco Es de invitación automática Ok amigos Así que Fíjense Que se une Súper súper rápido Fíjense Ya Son Tres personas Acá En la En la sesión Bueno en la sesión En la sala de espera Si O en el lobby Como ustedes le quieran decir Pero bueno Ya somos tres personas Que se unieron Así que Nada Si Fácil Bueno La misión Si no les sale Motor Wars Se llama Furia Vehicular Ok Furia vehicular 3 En este caso Se llama Furia vehicular Si es que no les aparece Como Motor Wars Gracias a un suscriptor Que Que bueno Que Que comentó Si Que me dijo Como se llama En otras plataformas O con otro idioma Si Porque yo no se muy bien En que idioma lo tengo Pero a mi me salta En Motor Wars Si es el caso Que no te salte A vos Como Furia vehicular Te guias por la foto Que tienes Si Porque la foto Siempre es la misma Fíjense Ahí les voy a mostrar Cual es la foto Ahí esta Esta es la foto La foto siempre es la misma Ok amigos Siempre es la misma La foto No es que cambia Dependiendo del país Ni nada No Siempre va a ser la misma Así que Nada Super super fácil Si Seguían por la foto Si no Igualmente esta Entre las ultimas De la parte De modo adversario Así que Yo creo que Todos la van a encontrar Super fácil Y todos la tienen que tener Y a todos les tienen que aparecer Si ok amigos A todos les tienen que aparecer Porque si no les aparece Es muy raro Porque esta actividad Se desbloquea en el nivel 1 O sea Si entraste hoy La podes hacer tranquilamente Porque se desbloquea en el nivel 1 No hace falta Ni ser nivel específico Ni tampoco tener un armamento Super pesado Para realizar esta actividad Porque la actividad misma Nos brinda armas Y a todos nos dan la misma arma Primero empezamos Con una pistolita Acá lo que yo les recomiendo Si Antes de igual Vamos a seguir hablando La pistolita Pistolita infinita Nos brinda la misión Obviamente Van a estar dispersas Otras armas Acá lo que yo recomiendo Es que se unan 28 personas Si se unen 28 personas Van a ganar mucho más En mi caso Se unieron 5 personas Pero igualmente Vamos a jugar La actividad Si Con 5 personas Pero bueno Tranquil Vamos a hacer 2 contra 3 3 contra 2 Fíjense Yo soy el que es El segundo El que vamos con 2 Somos 2 equipos El equipo morado Y el equipo naranja Si es el caso Que ustedes ponen 4 equipos La verdad amigos Es que no van a ganar nada Si Por eso lo que yo les recomiendo Es que sean 2 equipos Y tarden Más o menos 5 minutos Que estén vivos 5 minutos Así ganan mucho más Y ahora vamos a ver Cuanto ganamos Por perder Y cuanto ganamos Por ganar Si amigos Si ustedes ganan 2 rondas Ya se termina la misión Si ustedes ganan una ronda Y pierden otra ronda Se pone una ronda de más Que es la que define Todo Quien gana y quien pierde Así que nada amigos Eso lo quería aclarar Bueno Ahora les voy a mostrar Igualmente Yo sé cuanto paga Y cuanto vamos a ganar Pero Quiero que lo veamos Todos al mismo tiempo Ok amigos Así que ahí está Ronda 1 Modo adversario Lo que nosotros Tenemos que hacer acá Es super super Somos 3 ahora No sé por qué Somos 3 acá Si éramos 2 What the fuck Bueno Ahora somos 2 en el equipo naranja 2 en el equipo naranja Y nosotros somos 3 en nuestro equipo Acá lo que yo les recomiendo Es que agarren Unos de estos autos Estos autos así Hay uno que se puede controlar Si amigos Hay uno que se puede controlar Solo Sin tener que ir con los otros Pero lo que tiene Ese auto está super chetado Super OP Se los recomiendo Bueno ya murió un compañero nuestro Calculo que por la caída Pero lo que yo les recomiendo Es que si van a usar ese vehículo Tengan cuidado Porque se rompe muy muy fácil Si amigos Así que lo que yo más recomiendo En este caso Es ir con estos autos Que ven ahí Que es uno de los que marqué Acá Ok amigos Ese es el que yo recomiendo Para ganar fácil De una manera super fácil Estas actividades Es lo que les recomiendo Lo que más les recomiendo Así que nada amigos Es super fácil hacer esto Agarren el auto Y matan a los del otro equipo Es como un Battle Royale Así que nada Yo lo quería explicar acá Ok Así el video no dura tanto Si Así el video no dura tanto Y lo pueden hacer Lo más rápido posible Si Así que nada amigos Super fácil Super super fácil amigos Como ven Ahí bajamos Y bueno Ahora yo voy a hacer Un cortecito acá Voy a pausar el video Así Eh Así bueno Así cuando terminamos Esta ronda Ya les muestro Cuanto ganamos En la ronda Ok amigos Así que Bueno amigos Yo ahora Eh En vez de cortarlo Lo voy a poner Todo en cámara rápida Si ven como Le ganamos O perdemos La actividad La actividad La ronda amigos Así que nada Bueno amigos En este caso La primera ronda La ganamos nosotros Ahí está fíjense Ronda ganador Ahí está amigos Y ahora vamos a ver Cuanta plata ganamos Si En este caso ganamos nosotros 15 mil Eh Super super fácil Y los que perdieron Ganan 8 mil 570 De dinero Pero Eh No importa si perdés o ganás Porque es buena paga Aunque yo recomiendo Obviamente ganar siempre Eh Para ganar más Obviamente Si Eh Pero nada También el RP Es super super bueno Si Porque Es que ganamos Muy buena RP Así que Nada amigos Ahí vieron como nosotros Eh Ganamos Ese dinero Con una sola ronda De menos de 5 minutos Ok En menos de 5 minutos Ganamos 15 mil dólares Y eso de RP Así que nada amigos También Ahora les dejo La cámara rápida Así ven Si ganamos O perdemos Esta ronda La cámara rápida 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 Bueno amigos, en este caso a mí me mataron Sí amigos, me mataron, perdí la ronda, ronda perdedor Como vieron ahí, perdí esta ronda Pero igual ganamos 8.570 pesos y 2.250 de RP En el caso de que nosotros hoy se hemos ganado de vuelta Serían 15.000 de dinero y 3.376 de RP Pero no pasa nada amigos, porque ahora tenemos una ronda de más Porque ganamos una y perdimos otra Así que tenemos una ronda de más Que si la ganamos, sí que sacamos muchísimo dinero amigos Así que ahora sí, vamos a ganarla Y nada amigos, ahora sí que los dejo con cámara rápida Para que vean todo el proceso de cómo ganamos o perdimos la ronda Esperemos ganarla ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos, ahí como ven, nosotros perdimos Sí, ahora nosotros perdimos No sé si todavía perdimos la ronda Espero que no, que no la perdamos Creo que le dejamos bastante tocado el vehículo Sí, le bajamos mucha vida al otro Ah, pero ahora se agarró otro Así que ahora hay que ver si ganamos o perdemos Así que nada, vamos a ver amigos Si ganamos o perdemos Igualmente, aunque perdamos Ganamos mucho, mucho dinero, sí Así que nada, ahí fíjense Está ahí Tranqui Igual lo que tiene este auto es que no soporta mucho daño Porque si le haces un poquito de daño nada más Se baja mucho el estado del vehículo Y se rompe súper súper fácil Así que no lo recomiendo amigos Si es que ustedes van a agarrar este auto Pero si están solos, úsenlo si quieren Aunque yo no lo recomiendo Pero bueno, eso ya es de gusto de cada uno Si sienten que pueden ganar la partida con este Ahí mató a uno Mató a uno, mató a uno Eh, puede ser que la gane Puede ser fight Miren, a ver, vamos a ver Vamos a ver si la gana amigos Es un crack si la gana el Fernando Uy, tiene una re metralleta ese Ven amigos, el estado del vehículo como baja Eh Uy, ese camión está re bueno Pero bueno, ven como baja el estado del Del vehículo amigos Creo que le pegaron 10 tiros nada más Y bajó mucho Pero no importa Porque vamos a ver quién gana Ahora en este caso Si Igualmente Es un crack este Fernando Porque mató al otro Y bueno Y ahora lo está presidiendo a este Y creo que tiene el vehículo bastante tocado Porque se está yendo Y está cambiando de vehículo Así que Creo que tiene el vehículo bastante tocado Ahí está amigos Ganamos 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 La partida Por el crack de X Fernando 789XX Amigos Es un crack Ahí está Partida Ganador amigos Y nos llevamos a nuestras cuentas 70.970 pesos 15 de JP Y 10.126 de RP Amigos Y subimos de nivel A 17 Así que la verdad que esta actividad Es lo mejor que hay Se los recomiendo muchísimo amigos Porque con esto podemos sacar Muchos millones Y aparte de lo que ganamos Fíjense Dinero 24.000 De dinero amigos Ganamos un montón amigos Ganamos un montón Súper súper fácil Y súper rápido amigos Creo que no tardamos más de 10 15 minutos En hacer esta actividad Y sacamos 70.000 Que en otras actividades Sacamos muy poco Igualmente Si esta actividad no te gusta Te dejo una Que también sacas mucho dinero Y capaz te guste más esa Pero igualmente esta Está bastante buena Te divertís mucho Realizando esta actividad Así que Nada amigos Acá igualmente Le pueden dar en repetir Si ustedes quieren O si no Lo tienen en modo libre Y van y eligen otra Si quieren también Otra actividad de estas Acá arriba Tienen otra tarjetita Que les va a mostrar Otro video De esta misma actividad Pero diferente A ver cuánto vamos Cuánto ganamos A ver si les gustan más O les gusta más esta Eso lo pueden fijarse En los videos Que les aparece acá En la tarjetita Así que nada amigos Muchas gracias por ver el video Si te quedaste hasta acá Eso es un crack Y nada amigos Acuérdense de suscribirse Dejar su like amigos Que me ayudan un montón Y compartir el video Así que nada amigos Nos vemos en un próximo video Chau 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 chau